Esa pasión que siempre voy encima del bien y del mal te lleva simplemente debido a la gloria Pasa pocas veces por tu muerte y sin dudas jamás y miras el mar de fiebre que envuelve al amor Yo que soy, un flamable tan fácilmente Hoy me doy y otra vez se repite la historia Él, él me engañó Con un cuchillo aspirado entre dientes corto de raíz Loco del ayer De la paranoia, de tu nombre a matar mi fe Se repite la parodia de canto y de seducción Yo que soy, la verdad es muy fácilmente Hoy me doy y aunque toda la culpa es mía Él, él me engañó No corres que nada en la vida nos separaría Él, él me engañó Se metió solo en la fotografía de mis oraciones Y luego se fue Él, él me engañó Él, él me engañó Él, él me engañó Él, él me engañó Con un cuchillo mirado entre dientes Me sacó del mundo Y luego se fue Él, él me engañó Él, él me engañó